Bueno, y es momento de recibir al padre de la criatura. Es a él el que tenemos que culpar por todos los males o todas las bondades que haya traído la ley de regulación del cannabis al Uruguay. Está con nosotros el señor Milton Romani, ex secretario general de la Junta Nacional de Drogas. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por su invitación. Y vamos a aclarar este cuestión de paternidad, porque yo soy padre de mi hija Mayor Yamila y de mi hijo Yamandú. Y de toda la descendencia que han tenido ellos, tengo cinco nietos y ahora uno chiquito que vino de mi señora y es como si fuera mío. Esta paternidad no es tuya. No, porque además sería injusto no tener en cuenta un proceso en el que participaron muchos compañeros y compañeras. Ustedes ahora hicieron una nota sobre los 30 años de Labrojo. Bueno, Labrojo trabajó como organización de la sociedad civil muchos años con el tema de drogas y de ahí surgió, ese sí que tiene más paternidad que yo, Julio Calzado. No, no sé si padre, porque de verdad fue un trabajo. Son referentes, ¿no? Sí, sí, sí. Pero y a mucha honra. Yo estoy feliz de haber hecho mucho. Lo único es que no sos el único. Pero eso está bien, eso es en términos televisivos, es que estás acá. Sí, pero después tenés que pagar la asignación familiar y todo eso. Bueno, eso es verdad. Los aportes son bravos. Cuando recién se promulga la ley, es como que éramos vanguardia en la región y en el mundo. Fue como una cosa de, ay, qué divino, qué adelantado Uruguay tiene una ley de regulación. Ahora, cinco años, ¿cómo estamos? ¿Seguimos siendo vanguardia? Sí, yo creo que seguimos siendo líderes y estamos a la vanguardia de un enfoque de drogas, no solamente por haber legalizado la marihuana, sino por los fundamentos que llevan en la comunidad internacional a aceptar la regulación como un mecanismo de control y de fiscalización de drogas que respeta los derechos humanos. Uruguay se hizo famoso y yo tengo el privilegio de haber encabezado la delegación que en Viena defendió en el año 2008, y eso sí fue un revolucionario, la debida adecuación de los instrumentos de derechos humanos con las políticas de drogas, que es un tema que sigue siendo muy discutido y muy debatido. No voy a poner los ejemplos del señor Trump, que sigue promoviendo la pena de muerte para los temas en drogas, y en muchos países existen eso, y en nombre de la droga se hacen barbaridades muy grandes, para decirlo en las palabras del exsecretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, que acaba de fallecer, en nombre de la guerra contra las drogas se han cometido más daños que las drogas mismas. Y en cuanto a los cannabis medicinal, ¿corre el mismo camino? ¿Está enlentecido? ¿Cómo lo ve? Estamos perezosos. Está complicado. No, complicado no, pero va lento porque, bueno, esto es una innovación muy grande que tiene sus resistencias y hay mentalidades y procesos burocráticos en los ministerios, en la institucionalidad que frenan las cosas. Es un absurdo que nosotros tengamos bien aceitado las cosas recreativas y yo que quise probar, porque ahora tengo más años, probar el cannabis medicinal para la artrosis, tuve dificultades para conseguir, siendo que además existen productores de aceite. Por lo tanto, habría que haber tenido la celeridad, la oportunidad, creo que ahora se está haciendo, de regular eso, de controlarlo para que no se den cualquier cosa para cualquier cosa. Que es como el mundo del revés, porque aprobar primero lo recreativo y no lo medicinal. Bueno, bueno, sí, sí, pero bueno, se hace lo que se puede. Yo creo que la regulación del cannabis es un todo, es integral, ¿no? Es como, bueno, ahora, yo no sé si ustedes habrán leído las noticias, yo se las mandé, las acciones de cannabis medicinal han comenzado a cotizarse en Wall Street. Este mes, Canadá, después de un intercambio muy importante con Uruguay, inaugura el cannabis recreativo, ¿no? Mal llamado recreativo, es el cannabis no medicinal. Y tenemos, y seguimos teniendo 8 estados en Estados Unidos con marihuana de todo tipo, recreativo y medicinal, y 25 estados con cannabis medicinal. Romani, acá en Uruguay, ¿qué rol está ocupando en este enlentecimiento Tabaré Vázquez? ¿Está colaborando, interfiere, en que se avance? Bueno, qué pregunta. Mirá, yo le tengo un gran reconocimiento a mi compañero y mi presidente Tabaré Vázquez, porque él con espíritu republicano dijo, voy a cumplir la ley, y la cumplió. Cuando todos apostaban 10 a 1, que no la iba a cumplir, porque él con el tema del tabaco, lo cual es un error, lo cual es un error, porque la regulación del tabaco y la regulación del cannabis siguen la misma lógica y así se estudia actualmente en la Universidad Georgetown en Estados Unidos. Quizás, para el presidente Tabaré Vázquez, no fue un tema que estaba en el tope de la agenda política, por diversas consideraciones, y entonces al bajar en la agenda política, todo tomó un ritmo más burocrático. ¿Es eso que no lo pone como prioritario o que no le gusta mucho la iniciativa? Bueno, yo no lo puedo decir. Calculamos que sí. Quizás su carácter, el hecho de que sea médico, puede interferir. Claro, ese aspecto de su vida puede ser. No, porque hay médicos que están convencidos, porque acá hay una confusión. No, hay quienes están a favor, pero hay otros que no. Ya sé, por supuesto, y esto es un debate totalmente lícito. La evidencia científica demuestra otras cosas. Pero el tema, bueno, hoy tú mencionabas una declaración que hizo la Sociedad de Psiquiatría, para mí, fuera de tono, en donde también tienen todos los riesgos. Sí, la marihuana tiene riesgos, puede ocurrir, ocasionar daños. A cada persona le puede pegar de distinta manera. En un momento te puede pegar de una manera y en otro momento te puede pegar en otra. Como cuando te tomás un vino o un whisky, un día te pega para la alegría y otro día te pega para pelear, otro día para dormir. No, pero esto no era tan superficial. Se podían disparar patologías psiquiátricas, sobre todo en adolescentes, ¿no? Bueno. No era que te pega para la alegría o para la tristeza. Que produce psicosis, eso me lo van a tener que demostrar y se lo van a tener que demostrar en la Academia de Psiquiatría. No que produce, lo que ellos decían era que si uno tenía un antecedente genético o que tenía una predisposición, que podía saber que la tenía o no, se podía disparar con el consumo. Bien, no voy a discutir eso. Lo que voy a discutir es que el tema es cómo los estados y las sociedades serán los mecanismos para controlar sustancias que tienen efecto en el sistema nervioso central. Llámese marihuana, llámese tabaco, llámese alcohol, que la paradoja del mundo es que el alcohol y el tabaco que matan mucho más seres humanos que todas las drogas ilícitas, no están, no son ilícitas. Es un absurdo. Tiene una cantidad de motivaciones. ¿Qué ha pasado con el mercado negro con la explicación de la ley? Digamos que la gente, el consumidor acude menos a comprar la marihuana legal. Bueno, hay un hecho incontrastable. Hay 28.000 adquirentes, 7.000 autocultivadores y 2.000 y pico de los clubes sociales que actualmente no concurren a las bocas de venta. Se registraron, y esto es un hecho que para mí tiene una consecuencia muy importante. Son ciudadanos y ciudadanas uruguayas que fueron al correo, se registraron, confían en la ley, confían en el Estado y se establece un vínculo amigable entre el Estado y el usuario de drogas que no ocurre en otros países. Porque en otros países que está criminalizado, el que tiene problemas con drogas no siempre se anima a ir a un servicio de salud y desgraciadamente los presupuestos en drogas se ponen más en la represión que en las redes de tratamiento. Uruguay ha tenido una política integral porque nosotros no empezamos con la marihuana. No fue que un día nos levantamos y dijimos, ¡ay, che, vamos a legalizar la marihuana! No, hubo un trabajo previo de reducción de daño, de creación de la red de tratamiento, de combate al crimen organizado. Es decir, un conjunto de elementos que te posibilitan que un mercado regulado, es una legalización, pero es una legalización con determinados parámetros, permita que hoy en día haya usuarios de cannabis que se registraron y tienen un vínculo amigable con el Estado. Recién hablabas de la industria del cannabis medicinal y hablabas de estas trabas que se generan de burocracia y eso para establecerlo acá. También hay otra parte en el cannabis recreativo o no medicinal, que es que los turistas no lo pueden comprar. Entonces, la industria del turismo canábico, que se supone que es algo que tendría que desarrollarse con esto, no se puede desarrollar. Sí, eso es un tema que habrá que ver en el futuro, la pertinencia o no, la oportunidad o no. Eso estuvo planteado en el debate y se prefirió no acceder hoy por hoy a los turistas. Quiero hacer una mención, el otro día me invitaron a una reunión de emprendedores en cannabis medicinal que se hizo en la ORT, con una cantidad de gente que está invirtiendo, pequeños y medianos inversores que están con disposición. Conocí a una chica joven que se vino de Israel, estuvo 12 años en Uruguay, Andrea Kruchik, que fue una de las que organizó. Y hay una potencialidad allí. Era una reunión de más de 200 personas que estaban, no estaban para rezongar y para criticar, estaban para invertir dinero y esfuerzo en un polo de desarrollo que yo creo que tiene Uruguay en base a esta legislación, que es el desarrollo del cannabis medicinal, que podríamos estar exportando en estos momentos. Y otra cosa que se abre a poco y tiene una potencialidad inmensa que es la explotación industrial del cáñamo, que también es una parte importante de la ley, y hay personas, y hay capitales. Bueno, ahora... Es por ejemplo para hacer ropa, digo, para poner ejemplos, ¿no? Sí, sí, ropa, energía, es un símil del plástico, pero con la ventaja que es biodegradable. Bueno, eso está ahí en puerta. Y en el mundo, y fundamentalmente en la región, se han visto las potencialidades económicas. Además de un problema de salud y de derechos humanos, se ha visto la potencialidad económica que significa extraerle al narcotráfico esa industria y ponerla al servicio de la gente. Ahora, Romani, volviendo al tema de la seguridad, ¿no? En su momento, cuando estaba la discusión de la marihuana legal, uno de los puntos, y usted lo ha mencionado acá, era de alguna manera que esto podía ser un paso para combate hacia el narcotráfico, ¿no? Pero pasaron cinco años desde la aprobación de la ley hasta ahora, pero en los últimos años se ha hablado de un crecimiento de la banda de narcotraficantes en nuestro país. Porque ese era el objetivo más importante, ¿no? O por lo menos uno de los objetivos de los cuales se manejaban. Sí, se manejó eso. ¿Qué pasó ahí? ¿Fue una falla de la ley desde ese punto de vista? No, no, yo creo... No, no, no. Quien asegurara que con esta ley resolvíamos todo el tema de la criminalidad, está errado. Lo único que se dijo... No resolvía, pero aumentó desde ese entonces hasta ahora. Pero hay que... No disminuyó. No, pero atribuirle eso a la ley del cannabis me parece que es una exageración. No, 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 yo no le atribuyo. No, no, pero hay algunos que sí. ¿Pero funcionó en ese sentido o no funcionó? No funcionó en ese sentido. Yo creo que sí. Si el objetivo era desbancar un poco al narcotráfico. Hay una parte del negocio del narcotráfico que fue captado por el mercado legal. Ahora, que vos me digas que las bandas criminales se quedan sin cannabis y no se dedican a los otros temas que tienen en la cartera de negocios, porque acá hay una cosa que hay que despejar también. Las bandas criminales y las de Uruguay... En su momento era naif presentarlo como que ibas a solucionar el problema del narcotráfico, ¿no? Sobre todo porque la oferta de ellos era infinitamente otras posibilidades que quizás no tenía que ver con esto nada más. Bueno, resolver el problema del narcotráfico en Uruguay, como en el mundo, es un tema muy complejo. Si pensamos que lo vamos a resolver solamente con una ley de cannabis en Uruguay, a mí me parece... Ahora, que le estamos haciendo mella al mercado de cannabis, al mercado ilícito, yo creo que sí. Que podamos tener evidencia actualmente de eso, me parece difícil. Hay algunos que se han hecho cargo de afirmar que la lucha entre los grupos es porque, como disminuyó el mercado, yo tampoco creo en eso. ¿Se entiende? Diminuyó el mercado, entonces hay más luchas. La lucha de los territorios... Hay más luchas de otras drogas, ¿no? Se habla de los opiáceos, de los cristales, de todas las drogas sintéticas. Y de la prostitución y del robo de autos y del control de territorio para un millón de cosas. El crimen organizadito que tenemos acá, como el crimen organizado transnacional, no se dedica solamente a drogas. Se dedica a drogas. Una vez que vos tenés instalado, controlás territorio y controlás el know-how y los contactos, haces negocio de look y venga. De lo que sea. Entonces, si una organización puede meter drogas en Estados Unidos y traer armas, es lo que ocurre en América Central y el Caribe. Acá es... ¿Qué es acá? ¿Qué es acá? Pero estamos muy parecidos, ¿eh? No. En los meca... Sí, no. ¿Qué es acá? No, 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 corazón. Sí, sí. Estás totalmente equivocada. No, los titulares lo dicen, lo vemos todos los días en las noticias. No, no, no. La forma de operar, este... Bueno. Yo creo que no estamos tan alejados. ¿Puede ser que no sea... ¿De Guatemala? ¿De Honduras? No, igual no, yo estuve en Guatemala. No, bueno. No igual, pero si no estamos yendo a eso... No, yo creo que no. Yo creo que... Pero, bueno, no le quiero sacar la urgencia que tiene el problema, ni quitar la importancia, pero no son cosas, para mí, comparables. Y por otra parte, el fenómeno de la seguridad ciudadana, que también es un derecho que hay que preservar, no lo resuelve una sola medida, ni lo resuelve una ley de regulación del cannabis. Ahora, ¿que es un paso para ello? Ah, yo creo que sí. Es más, yo creo que en el mundo, si todas las drogas fueran legales, tendríamos un menor índice de acción del crimen organizado. Estoy convencido de eso. ¿Todas? ¿Eh? Todas. Todas. Absolutamente. Pero no lo dice Romani, lo dice la escuela de Milton Friedman y Gaby D. Becker, que son los padres del neoliberalismo. Y ellos son dos premios Nobel de Economía que dijeron, no, una mercancía prohibida que no tenga libre circulación va a generar todos estos problemas. Siempre el ejemplo que se pone es la época de la ley seca en Estados Unidos, ¿no? Exacto. Cuando no se podía producir alcohol ni vender alcohol. Bueno, ¿y qué produjo la ley seca? Le resultó horrible. Igual uno no se puede imaginar qué quiere decir que la pasta base sea legal, por ejemplo. O sea, me resulta, no sé cómo que se venda en las farmacias. Bueno, sí, por supuesto. No sé, me veo, o sea, es como muy difícil de pensarlo siquiera, ¿no? Sí, claro. Porque la base ya sabes que no es inocua. Pero en Suiza se administra heroína por parte del Estado. Sí, a los que ya son heroínómanos. Exacto, bueno. Es como un control de daños. Precisamente, el enfoque de reducción de daños parte de la premisa que los hombres y mujeres tenemos debilidades, deseos, pecamos. Nos vemos muchas veces sorprendidos por una cantidad de cosas, no solamente por las drogas. El amor también y el odio también nos generan daños. Y entonces, hay que sincerarse, la humanidad tiene que sincerarse que las drogas han tenido circulación religiosa durante mucho tiempo. Hay quienes consumen ayahuasca. Cierto. En un contexto... ¿Acá se criminaliza al consumidor? No, no. Desde el año 74, toda persona tiene derecho a tener una dosis para consumo individual. Si te apareces con cuatro ladrillos de marihuana y decís que es para consumo individual, bueno, vas a tener que demostrarlo. Pero una cosa es la ley y otra cosa es la mirada de la sociedad, ¿no? Son cosas diferentes. Incluso la policía, en una investigación policial, el consumidor queda criminalizado de alguna manera. No sé ahora, pero hay un lugar en el que empiezan a preguntar de dónde comprar. Sí, pero Uruguay, desde el año 74, no estás criminalizado ni tenés sanción penal por consumir o por tener una dosis mínima. En Estados Unidos hay 2.300.000 presidiarios que la mayoría, bueno, lo ves en las películas, el consumo está penalizado. Romani, ¿se está educando lo suficiente? Porque para que sea de venta legal era necesario, se discutió en su momento y es necesario informar a la población. Sí, por supuesto. Nos preguntábamos, ¿cómo es el packaging? Cuando la persona compra a la farmacia, dice efectos secundarios, efectos adversos, está toda la información allí. Sí, está toda la información como cualquier otro medicamento. Sí, sí, sí. ¿Hoy está peor visto fumar cigarrillo que fumar marihuana? Es probable. No es ni mejor ni peor, ¿eh? Bueno, no, aviso. Una pregunta. ¿La morfina es buena o es mala? Bueno, pero yo no la compré. ¿Es buena o es mala? Claro, claro, depende de luz. Nadie va a ir a compra, no es de libre venta. Bueno, ¿sabés cómo? El droga en griego se dice farmacón. Y como son los griegos, es un concepto ambivalente. Que quiere decir al mismo tiempo remedio y veneno. El 85% de la población mundial, no lo dice Romani, lo dice la jefe, con el cual tuvimos diferencias, está deprivado del uso de morfina para el tratamiento del dolor y para los cuidados paliativos. ¿Por qué? Porque lo dice la ley, no. Por las estructuras mentales, las rigideces que impiden, y anda a hablar con cualquier médico de cuidados paliativos, que impiden que la persona que está sufriendo tenga morfina en su momento. Por lo tanto, bueno, sí, si te das morfina, a mí me dieron morfina en un momento. Eso te calma el dolor de forma inmediata. Obvio. Pero, ¿podés hacerte adicto? Sí, ¿podés o no? Todos los soldados de todos los ejércitos tienen una ampolla de morfina en la mochila. Lo tenemos que despedir. Eso que así es que... El ok de atrás de cámara. No es que no tienes que hablar más, es que ninguno de nosotros puede hablar más. No tengo que ir. Gracias por venir, Romani. No, muchísimas gracias. Un placer la chama, ¿eh? Muy amable. Bueno, bueno, muy amable estoy. Gracias.